Y la regla yo creo que la sigo, yo sigo la regla de que negocios y familia no, pero en este caso es diferente porque somos compañeros de voz, o sea, nos complementamos, nos complementamos muy bien, y además siempre estamos como platicando y todo, platicando y siendo muy conscientes de que somos socios y también hermanos. Y la verdad es que si no fuéramos hermanos ya nos seguiríamos juntos, o sea, es como, esta carrera es de muchos cambios, de muchos egos, y los dos ya tuvimos otros grupos con gente que no es de nuestra familia y es muy difícil. Siempre, en el inicio siempre fuimos cantantes, ¿no? Antes que gustores, fue hasta después cuando Luis empezó a componer y ya hizo canciones para diferentes artes importantes, como bien mencionas Camil, Alejandro Guzmán, que han sido importantes para nuestra carrera también, pero bueno, este fue el camino que nos hizo llegar a lo que ahora tenemos, que fue siempre lo que decíamos en principio, al tener un disco con nuestras canciones cantadas por nosotros. Pero el plan principal siempre fue cantar, yo cambiaría todas las canciones porque, o sea, fue como plan con maña, dice México, ¿no? O sea, dar canciones para que voltearan a vernos y entonces ya. Y ahorita sí voy a dar canciones, pero solamente mujeres, porque las canciones de mujeres no las podemos cantar nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Río Roma, le mandamos un fuerte abrazo a todos los lectores y todo el equipo del diario El Universo. Cuídense.